Bueno, pues esta canción se la vamos a dedicar a una amiga mía llamada Lucía, así que va por ti Lucía. Lucía, su carita tan celestial, y es quien se escucha en la vista, decidiendo en el altar, esta es mi virgencita linda, llena de amor y felicidad. Lucía, Lucía, ay mi Lucía, señora de la París Mago Urbana, Lucía, Lucía, ay mi Lucía, mi hermosa te veo por la mañana, que hasta el vivo hay a ti, Lincarada. Lucía, Lucía, ay mi Lucía, mi hermosa te veo por la mañana, que hasta el vivo hay a ti, Lincarada. Lucía, Lucía, ay mi Lucía. Lucía, mi hermosa te veo por la mañana, que hasta el vivo hay a ti, Lincarada. Lucía, Lucía, como si fuera un lucero, para que todas puedan decirles, ay mi hermosa te veo por la mañana, que hasta el vivo hay a ti. Cuando sale de tu altar, y todo le canta por la tarde, y el mundo rompe ya llorar. Rocío, Rocío, ay mi Rocío, señora de la Parima, tu hermana. Rocío, Rocío, ay mi Rocío, hermosa te veo por la mañana. Y hasta el vivo hay de ti, Nicaragua, Rocío, Rocío, ay mi Rocío, hermosa te veo por la mañana. Y hasta el vivo hay de ti, Nicaragua, Rocío, Rocío, ay mi Rocío. Bueno, pues esto no sé si conocerá la famosa vida de Rocío de aquí. Entonces, a ver, digamos algo que aquí se le tiene emoción, mucho mejor. Y bueno, pues va por ti, o sea, espero que te guste.